Música Hago fotografía en sí porque esa es la manera que puedo interpretar lo que pienso Lo que en sí mi perspectiva es porque yo escribo muy feo y entonces al escribir muy feo como que Yo veo mis letras y yo digo que no, este no soy yo Yo me veo mucho mejor cuando veo que es una foto, tú me entiendes porque no tengo que estar escribiendo Blanco y negro te crea una perspectiva de sentimiento que no te crea a veces color Porque tú ves el objetivo de sentimiento más que el objetivo de color en sí porque el color distrae demasiado Tú ves un verde de que durísimo, de que mierda ese verde está duro, ese rojo está durísimo Pero tú no ves la perspectiva de lo que tú quieres enseñar con la foto, no solamente son los colores Yo siempre tiro fotos, un ejemplo, yo toda mi vida tiro fotos pero ahora que yo estoy usando un medio para poder representárselo a ustedes Por ejemplo, porque yo tenía visuales de que cuando yo iba al campo íbamos a decir veía de que un caballo muerto O veía de que a tres perros que lo envenenaron porque se estaban comiendo los chivos Ya eso, primero tú estás haciendo un storytelling y tú estás recreando imágenes en sí de espacios específicos que habían pasado Mi fotografía es más como un diario, que más como algo para hacerlo comercial o que sea A mí me gustaría hacerlo comercial, mi diario comercial, pero uno le tiene que llevar su tiempo para que la gente diga Ah, ok, ya entiendo su perspectiva Es una pregunta difícil porque no me considero un artista en sí, sino que me considero una persona que necesita crear Entonces, como persona que necesita crear, me defino como una persona que trata de buscarse en sí, en cualquier cosa que hace Puede ser en fotografía, puede ser en música, pero trata de buscarse y cada vez que veo algo, decir como que ok, ese soy yo Si hubiera quedado allá, no hubiera sido la misma que tú estás viendo ahora en el presente Porque la comodidad es buena hasta cierto punto Y si tú no te sale de esa comodidad, de ese planteo en el cual tu papá y tu mamá te tienen que estar resolviendo esto y lo otro Tú nunca vas a entender cómo tú puedes hacer las cosas por ti solos Y entonces cuando tú empiezas a hacer las cosas por ti solo, tú empiezas a encontrarte a ti mismo Tú empiezas a encontrarte las cosas que en realidad te apasionan Tú empiezas a encontrar las cosas por las cuales tú te inclinas y por las cosas que en realidad te hacen feliz Si tú no vas hacia ese sitio, tú siempre vas a vivir en un estancamiento de Vamos a salirlo bien y beber un pote rombo con lo malo Tú me entiendes, ese tipo de cosas